Quiero mucho a Laida, respeto mucho a Ricardo Monreal y hay que buscar la unidad. No, 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 tampoco, pero pues hay que buscar la unidad y ni siquiera los opositores a los conservadores hay que verlos como enemigos, son adversarios, no hay que tener enemigos y que sí haya polémica y que se defienda el proyecto de nación, porque eso es defender al pueblo, pero no caer en la politiquería y mucho menos en el insulto, el agravio, la humillación. Y ofrecer disculpas, porque hay veces, por ejemplo, ahorita me quedé pensando en Chumel, ya, pues él está en su trabajo y ofrecerle disculpas. Pero yo creo que él entiende de que hemos padecido durante muchos años de campañas sucias y que no sólo van dirigidas a afectarnos a nosotros, sino que también afectan el desarrollo de los pueblos.